Ahora quiero contarles que un hombre fue asesinado a pocas cuadras de su casa. El hecho ocurrió en el sector de Trinipuerto, esto en el sector suroeste de Guayaquil. La víctima, amigos televidentes, recibió dos puñaladas en la zona del abdomen. Una persona permanece detenida para las respectivas investigaciones. Presten mucha atención. Le asestaron dos puñaladas en el abdomen en momentos cuando se dirigía a su domicilio, ubicado en la cooperativa 22 de abril en el sector del Trinipuerto. Luego, a pesar de las heridas, el hombre alcanzó a llegar hasta el pie de su casa y fue atendido por su familia, quienes lo trasladaron a una casa de salud. Aparentemente fue una riña. Me indican que el ciudadano había llegado a la casa todavía con vida y se trasladaron a cada lugar donde aproximadamente a las ocho y media, como yo les comuniqué, fallece el ciudadano. El médico que atendió a la hora oxiso indicó que poco se pudo hacer, para salvarle la vida. ¿Qué órgano comprometió la herida? Realmente hubo una penetración a nivel de cavidad abdominal y al parecer posiblemente hubo algún tipo de lesión a nivel de intestino. Se le dio todo el soporte vital inmediato, pero realmente al parecer hubo un tiempo de espacio perdido en el traslado al paciente al centro de salud. Una persona permanece retenida para investigación. En cuanto a la víctima, se dio a conocer que tenía aproximadamente 25 años. Al momento las unidades de Inaceria se encuentran realizando el procedimiento respectivo para ubicar el lugar de los hechos y están verificando la información para ver si es que se logra encontrar al sujeto que ocasionó la muerte de esta ciudadana. Informó Jorge Salazar.